¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar uno de los héroes de la Champions League, que estoy seguro que van a salir más, que es este John Arn Reiss. Es una carta que me gusta porque es muy completa, es de la carta base. No es que sea, les digo una vez, el lateral izquierdo de F23, ni mucho menos, pero también hay que decir que es un lateral bastante accesible. Cuesta solamente 50 mil monedas y está en la Premier League. ¿Qué nos ofrece este Reiss? Tenemos un 88 de estatura, que es uno de los puntos que más destacaría de esta carta. Físicamente es muy, pero muy bueno. Work Rates ofensivos con doble 3 estrellas, tipo aceleración principalmente controlada, con sombra, que creo que es importante para este Reiss. Te juega toda la banda izquierda prácticamente y estadísticamente que nos ofrece esta carta. Centros top, pase corto y pase largo muy equilibrados, con una visión que está decente para un lateral. 85 de ritmo que no es destacado, pero tampoco es malo. Potencia, tiro de tiros largos top, con el Playstyle Plus de Power Shot, que se le nota bien en la cancha a este Reiss. Realmente es de la carta base. Excelente reacciones y compostura, buen regate. Le falta mucha movilidad, que es un tema negativo de este Reiss, sobre todo está no tan alto. Excelentes defensivos, destacar el 86 de entradas y también físicamente pinta brutal. Estamina casi perfecta y fuerza y agresividad que se pueden complementar muy bien con esa estatura. Playstyle para este Reiss. Tenemos Power Shot Plus, tenemos balón parado implacable y saque de banda largo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Reiss. Y bueno gente, ¿qué opino de este Reiss de la Champions de 87? Chicos, creo que de la carta base no saqué review esta temporada. No la probé demasiado hermanos. Sí la saqué más o menos temprano en la temporada. La saqué en un punto donde Reiss era una carta que tú decías, Oye, no está nada mal, ahí lo saqué, lo probé unos cuantos partiditos. Las conclusiones generales de Reiss en aquel entonces me parecen muy similares a las conclusiones de este Reiss en este momento. Y no son malas conclusiones, aunque tampoco son conclusiones para decir este es el lateral de EIS 24. La conclusión es que es una muy buena carta y que cumple muy pero muy bien la función que tiene como un héroe en una posición de apoyo de la Premier League. O sea, creo que te va a dar mucha, mucha utilidad. Y por ahí me acordé de un lateral que probé hace no muchísimo de la Premier League por la banda izquierda que es Sinchenko. Este Reiss, con sus limitantes obviamente, me parece considerablemente mejor que Sinchenko. Para mí Sinchenko fue una gran decepción. Y este Reiss es un lateral que si bien en el ataque está limitado, es bastante sólido, sobre todo en defensa chicos. Por ahí en un partido me expulsaron a Bandai que en el primer tiempo tuve que poner a Reiss de central. Me rindió muy bien de central, pero no solamente lo digo como central, hermanos. Lo digo como lateral. O sea, para mí tiene un perfil, no es que defienda tipo Capdebilla. Capdebilla tiene más animaciones en mi opinión. Pero es ese tipo de lateral que es muy alto, es muy fuerte, tiene muy buen tackle, tiene excelentes animaciones. Así es el arquetipo, por así decirlo, que tiene este Reiss. Mide un 88, hermanos. O sea, físicamente impone mucho. Lástima que no tiene tanto salto. Ese puede ser un problema en ciertos casos. Yo en general creo que el juego ario de este Reiss tiene que ser muy sólido. Pero bueno, podría aprovecharse mejor esa estatura. Tienes el tipo de cuerpo high en average. Si bien en físico, o sea, en fuerza agresiva le puede faltar, físicamente yo diría que es un lateral top. De hecho, creo que es la cualidad que más destacaría de este Reiss. Es muy físico. El regate no es tan horrible, pero claramente la agilidad y el balance son un detalle con este Reiss. Tipo como pasa con Capdebilla, hermanos. Capdebilla también es un lateral que va limitado en el regate. Tiene más balance que Reiss, tiene menos regate. Yo diría que Capdebilla me gustó un poquito más en el regate que Reiss, honestamente, pero no por mucho, chicos. Es ese tipo de lateral, ¿no? Que no va tan bien con el balón en los pies. O que no es un lateral para atacar demasiado. Tiene work rates ofensivos. Y algo que sí iría a este Reiss, el tiro, chicos, de larga estancia. Es brutal. Y no lo digo solamente por esta versión, que por ahí es un tiro que pegó en el palo con Reiss. No solamente por ese tiro. Desde la carta base es muy, pero muy bueno el tiro largo de este jugado. Pero lástima que no se aprovecha tanto porque el posicionamiento no es tan alto. Porque la movilidad no es tan alta. Entonces, si tú lo mandas al último tercio, va a ser ahí medio complicado que te metas al área. Pero si de alguna manera te metes al área o de alguna manera tienes ese espacio para intentar un tiro largo, yo definitivamente lo haría porque es uno de los puntos más fuertes de este jugador. También el pase me parece muy bueno. No diría que es especial. No lo compararía. No me atrevería a compararlo con Bacha, con Cancelo. Pero está muy bien. Sobre todo para ser un lateral de perfil defensivo. No es un lateral que va limitado. El ritmo, por cierto, me gusta mucho, chicos. Diría que es considerablemente mejor de lo que puede imaginar uno viendo 85. ¿Por qué? Tienes una zancada muy larga. Tienes, creo que es lengthy controlado. No, es lengthy directo con ancla, pero tienes mostly lengthy con sombra. Y se le nota bien en carrera larga. Responde muy, pero muy bien este Rize. Sin ser el mejor. Sin estar al nivel de un Teo Hernández. O ese tipo de cartas. Lo mejor es que cuesta 50k, hermanos. Pero no es una carta que te destruya una Bacha. No es una carta que te destruya un Cancelo. Ya sea Trey Blazers o Team of the Group Stage. ¿En qué caso lo usaría? Si no tienes muchas monedas y buscas un lateral de la Premier. Además, me parece una excelente opción. Excelente. Perdón. Por 50k. Y bueno, gente. Conclusiones finales de este John and Riz. De la Champions League. De 87. Hermanos, a mí para ser un lateral de 50k de la Premier League. Me gusta mucho esta opción. Tiene dos limitantes muy marcadas. Sobre todo mencionar la movilidad. Sé que la movilidad para muchos no va a ser la mejor. Y mencionar también el tema del doble tres estrellas. Y que el posicimiento ofensivo podría ser mejor con esta carta. Pero defensivamente, físicamente es muy, pero muy bueno este jugador. Y tienes ahí algunos extras como el pase que es bastante decente. Y como el tiro que también. Lástima que no tiene mejor posicionamiento. Lástima que no tiene más herramientas para girarte dentro del aire y pegarle. Pero el tiro largo me parece muy, muy asqueroso. Por eso le pongo el rendimiento de 88 y le pongo un calidad-precio de 86. Insisto, es una carta que si tú tienes un Cancelo o Trey Blazers. Una Bacha. No sé. Un Cap de Vila evolucionado. Incluso si te sientes súper, súper, súper cómodo con tu Teo Hernández. No es una carta que te diría, cómpratela sí o sí. Pero si buscas un lateral izquierdo de la Premier League y tienes poco presupuesto. La verdad es que me gusta mucho. Otra carta que se me ocurrió como lateral izquierdo es Robertson. Robertson es una carta muy diferente a Rize. En mi opinión, Robertson el ataque. Creo que va mejor. Sobre todo en movilidad. Yo lo sentí mejor a Robertson. Pero Robertson es mucho más caro. Y definitivamente me veo comprando a Rize que a Robertson. Entonces, por ahí también si le sirve de referencia, chicos. Pues ahí está la respuesta. Y sí me gusta más que Sinchenko, insisto. Me parece considerablemente mejor que Sinchenko. Calía precio de 86. Ya lo dije anteriormente, creo. Tirlis para este Rize. Creo que le acabo de explicar hace 30 segundos con otras palabras. Me gustó más que Sinchenko. No a las alturas de los mejores laterales izquierdos. Creo que si tuviera un poquito más de regate, si tuviera 4 de skill, si tuviera más de posicionamiento ofensivo, podría ser mejor. Pero no es el caso. Y apartados sin rivales para este Rize. Físicamente parece top. Chicos, es muy pero muy bueno físicamente. Podría ser todavía mejor si tuviera un poco más de salto. Defensivamente le pongo un 87. Insisto, no es un lateral que tú digas, no mames, lo va a poner central. Pero es tipo cap de vila en el sentido de que, aunque no tenga playstiles defensivos, defiende muy bien. O sea, sí cubre mucho terreno. Mete muy bien el pie, que es lo que uno espera en un lateral. En el regate le pongo un 80, chicos. Honestamente, esperaba menos del regate este Rize. Cumple claramente la movilidad. Es un detalle. En pase le pongo un 85. Está súper bien. Y en tiro le pongo un 83. El tiro largo es top. Lástima que le faltan unas cuantas herramientas para ser todavía mejor. La mejor manera de escribir a este Rize de la Champions 87 parece muy sencilla. Es una carta que se ocupa de un lateral izquierdo de la Premier. Y no tienes un presupuesto muy, muy largo. A mí me encanta. Está muy bien por lo que cuesta. Le faltan cosas para hacer el lateral izquierdo top que muchos pueden llegar a esperar. Sí, principalmente le falta movilidad. Le falta un poquito más de herramientas el ataque. Pero por lo que vale me parece muy, pero muy bueno. Y también recomendable. Por el video sería todo. Y nos vemos en el próximo video.